Hemos analizado cuál es el efecto de la flexión en un material sometido a lo que llamamos un momento flector Este fenómeno es también importante en elementos que están realmente sometidos a un esfuerzo de compresión pero que son relativamente largos En la figura aparece una imagen muy conocida por todos, de Chaplin con un bastón, una gran longitud, decimos muy esbelto Este es un ejemplo perfecto de elemento lineal, muy esbelto y que por efecto simplemente de una fuerza que lo comprime puede acabar curvado, puede acabar flectado Este fenómeno que hace que un elemento esbelto y por una fuerza de compresión se curve de modo que se deforma fácilmente es lo que llamamos pandeo y se cumple que si la fuerza de compresión supera un cierto valor entonces se produce este fenómeno de pandeo y el elemento deja de resistir la fuerza porque se deforma muy fácilmente Nosotros vamos a hacer el análisis de este fenómeno para nuestros propios huesos porque como veremos son lo suficientemente esbeltos como para que su resistencia esté limitada por el fenómeno de pandeo Bueno, pues se cumple que la fuerza crítica que da lugar a este fenómeno a esta inestabilidad que llamamos pandeo tiene el valor indicado es proporcional al módulo de elasticidad y al momento de inercia de la sección y es inversamente proporcional a la longitud es decir, cuanto mayor sea el momento de inercia de una sección como veíamos previamente la forma tubular es una forma óptima para tener momentos de inercia grandes cuanto mayor sea ese momento, mayor es la carga que se puede aplicar al material y que la resiste sin que se produzca el fenómeno de pandeo y por otro lado, cuanto mayor sea su longitud cuanto mayor sea su longitud, menor es la carga por lo tanto, más fácilmente se produce el fenómeno de pandeo Deducir esta expresión es relativamente sencillo a partir de lo que hemos estudiado para la flexión de elementos lineales la idea es simplemente que se trata de analizar la fuerza que da lugar a que una perturbación del elemento que lo desplace de la forma rectilínea de lugar a una deformación estable a una deformación a flexión estable del material si la fuerza es lo suficientemente pequeña cuando se perturba la forma rectilínea del elemento el elemento vuelve de nuevo, recupera su forma rectilínea y por lo tanto, podemos comprimirlo de forma estable sin que aparezca el fenómeno de pandeo si la carga alcanza este valor crítico que hemos comentado ocurre que la forma flexionada es una forma también de equilibrio y el material se puede deformar fácilmente pandea, decimos, se comprime y pandea para obtener esta carga, entonces, la condición es que con la carga aplicada la forma del elemento flexionada sea una forma de equilibrio y para imponerlo, suponemos una cierta forma de la barra flexionada asumimos que esta forma es una forma de equilibrio y calculamos el momento flector que hay en cada punto como el momento flector debido a la carga P por lo tanto, en un punto cualquiera el momento flector es igual a la carga P multiplicado por la distancia de su recta soporte de esta fuerza al punto de aplicación, es decir en este caso sería multiplicado por el desplazamiento con respecto a la línea rectilínea de esta forma, escribimos el valor del momento flector y por otro lado, ya hemos analizado previamente que se cumple que, para que el elemento esté en equilibrio el momento flector debe ser igual a E por I por la derivada segunda del desplazamiento esto da lugar a una ecuación diferencial una solución trivial de la ecuación diferencial es que el desplazamiento sea cero es decir, que la barra quede con la forma rectilínea y las demás soluciones son soluciones en las que la barra tiene una forma sinusoidal entre los extremos fijos hay sucesivas soluciones que cumplen esta condición para fuerzas cada vez mayores y la primera que lo cumple es la que nos dice cuál es el valor de la carga crítica para la cual ya se produce el pandeo así que, aunque hay numerosas soluciones todas ellas las podemos escribir con esta última relación dando sucesivos valores a n obtenemos los sucesivos valores de la carga que cumplen esta condición de pandeo pero, para n igual a 1 obtenemos la fuerza más pequeñita la carga más pequeñita que da igual al pandeo y que es esta carga crítica que hemos comentado previamente por lo tanto, si un elemento comprimido digamos que no tiene problema en resistir fuerzas pequeñas pero, cuando alcanzamos esta fuerza crítica cualquier pequeña perturbación hace que se deforme fácilmente y que pandee y por lo tanto, se produce, decimos, el fallo del material a continuación, haremos este análisis para el caso de nuestro fémur veremos cuál es la fuerza máxima que podría resistir intrínsecamente el material por sus propiedades y veremos cuál es la fuerza máxima que resiste el fémur por efecto de este fenómeno de pandeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!